¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en Machalí, una vez más transmitiendo el proceso en vivo e indirecto de cómo se fabricó esta bella escultura de arte cinética y además incorpora movimiento. Tiene un par de rodamientos acá y el diseño está muy bueno, me ha gustado harto, tiene harto detalle, me demoré el doble de lo habitual en hacer una de estas esculturas porque bueno, como dije, tiene harto detalle, pero la hice para liberar el estrés, más que nada. Posiblemente se mueva con el viento, no lo he probado, no hay viento tampoco, pero esto es muy entretenido. ¿Se fijan? Así que aquí va, paso a paso vamos a ver cómo se firmó esta bella escultura. Aquí vamos a hacer un acercamiento y tiene diseño por todos lados, por cualquier lado es llamativa para estarla observando. Ya, aquí ya empezamos con lo que sería el diseño abstracto maximum vellum. Bueno, tenemos la base lista, que es esta, forma media cuadrada y quedó un excedente hacia acá. ¿Se fijan? Yo no lo quise recortar porque sobrada, pero le hice estos cortes así y lo estoy encrespando. Y eso ya tenemos lo que sería el primer adorno de la escultura abstracta. Luego de eso nos dejamos llevar leyendo lo que la misma escultura nos va diciendo. Esto es muy entretenido. Sí, muy entretenido. ¿Esta abstracto? Sí. Aquí vamos a hacer un adorno muy interesante. ¿Por qué? Porque esto va sobre el relieve. Como ven aquí, marqué la figura. Todo el ancho de esta circunferencia, pero no puedo llegar hasta la orilla, así que es una circunferencia más pequeña al interior. Luego corté este asterisco y voy a levantar estos como unos pétalos, algo similar, algo... Bueno, aquí se va a ver. Y voy a poner esta por detrás y va a cubrir el hoyo que va a quedar. Ahora le incorporé ese círculo que está fijo de esa manera. ¿Se fijan? Le dejé una colita para atrás, lo acurvé y la puse aquí con un poco de relieve. Se ha levantado. ¿Y esto? Miren que se ve bien bonito. Miren que se ve bien bonito. Y aquí tenemos la parte central que va a ir, bueno, parada acá, pero esto es el comienzo. La vamos a adornar y vamos a hacer que esto gire de alguna forma, con los rodamientos. Parece una juguera, ¿se imagina? Pero no, después va a cambiar la forma de juguera, no se preocupen. Ya, aquí va el diseño, muy entretenido, muy llamativo y ya pusimos la pieza giratoria. Aquí va. Pero le vamos a agregar un poco más a la hélice para que sea más entretenida aún y con eso ya la daríamos por terminado el diseño. Está bonito, ¿no? Ya, hasta aquí pude avanzar ahora, siendo las dos y media de la tarde. Me falta, me falta ponerle aquí un contrapeso porque miren que, miren este diseñote, qué bonito. Miren, pero el hecho de tener ese colgando debería no estar tan contrapesado, por eso le vamos a hacer uno acá, para formar una X, así vista del lado, y ahí ya no haya contrapeso desfavorable y pueda girar de manera más fácil. Bien, entonces aquí estamos ya, voy a almorzar. Ambrosía, no sé qué ambrosía me va a preparar la andreita hoy día, pero allá vamos. Una vez más. Yo creo que con dos horas más de trabajo en esta escultura vamos a estar listos. Aquí vamos. Bueno, ahora le dicen estos adornos, que son solamente cortes y después los torsos ponen alicate. Está bonito. Y ahora estoy buscando un equilibrio y le estoy dando piezas aquí para que quede equilibrado y no caiga siempre en el mismo lugar. Falta como para terminar y estoy conforme como va avanzando. Falta como para terminar y no caiga siempre en el mismo lugar. Falta como para terminar y no caiga siempre en el mismo lugar. Falta como para terminar y no caiga siempre en el mismo lugar. la pena